Música Mi nombre es Roberto Gustavo Gil, alias Tito Soy el encargado de la pensión, estoy en el turno tarde Rodolfo está en el turno mañana Y bueno, estoy acá con los chicos, todo el tiempo Bueno, buenas tardes, mi nombre es Germán López Fanet Soy categoría 95, juego en la quinta edición Y soy de Viedma, de Río Negro, tengo 17 años Yo me llamo Mauricio Vera Tengo 15 años, hace de los 10 que vine Estuve de los 3 años infantil en la pensión de afuera Y hace dos años estoy acá adentro Estoy en la categoría octava, categoría 98 Me llamo Juan Cruz Codas, tengo 14 años Juego en la novena de Río Estadulante central Música La familia está a mil kilómetros Pero la veo seguido Cada un mes y medio ellos se vienen, dos meses Así que además hablamos todos los días por teléfono Soy bastante acostumbrado, yo vine en 2011 Y igual a veces me pasa, los afectos nunca me resolví Entonces cuando me despido de ellos es dura Entonces, bueno, ni hablar entonces a mi mamá lo sufre mucho eso Pero bueno, de a poco lo trata de tomar mejor, de la mejor manera Hace 5 años ya te veo atumbrado Pero siempre se trae igual Siempre recordar tu casa, tu familia, tu esposa Y vos podés tampoco, pero bueno Música Antes era una casa común Y bueno, éramos chicos Bueno, todos de mi edad o más chicos Ahora está más bueno porque hay chicos más grandes Entonces, la relación es otra y es bueno adaptarse a eso A compartir, a convivir con chicos de otras categorías Que por ahí viven experiencias distintas De jugar en reserva y eso Y está bueno eso Y nosotros acá entrenamos de mañana Nos levantamos, no sé, 7, 7, 8 A nosotros a las 8, 8 y media tenemos que estar en el vestuario Porque cada uno se levanta a la hora que piensa que va a llegar Yo por ejemplo me levanto a las 7 Venimos acá, desayunamos Y nos vamos al vestuario En el vestuario te cambias Y te presentas a entrenar Así hasta determinada hora Puede ser hasta mediodía, 11, 10, depende el día Después te bañas Regresas a la pensión Almorzas Te cambias y vas al colegio En el colegio Hasta las 6 Volvés la merienda Y depende el día Por ejemplo, nosotros lunes y jueves Hay maestra particular Y si tenés deberes O algo para estudiar Aunque sea lo mínimo Te tenés que presentar Y si no, tenés la tarde libre Juegas al pool Salís O sea Siempre y cuando a las 8 y media Tienes que estar acá Claro, son habitaciones de 4 De 4 jugadores Todas camas individuales Y bueno, cada uno sí Tiene, no sé Debe haber 30 piezas Creo que hay No, es hermoso Al principio no te cae la ficha De donde estás Pero es salir acá del balcón Y tener el volumental ahí Es vivir constantemente acá Es hermoso Y tenemos apoyo escolar Vienen 5 profesoras 2 días o 3 días a la semana Y después uno está la psicóloga La psicopedagoga No, están bastante acompañados Los chicos son reallos Viste Por ahí si los mando yo Van Es como las ovejitas Las tenés que ir llevando Viste Pero Bien Pero el estudio es lo principal Si no estudiás El fútbol es una carrera corta Y si te va mal Tenés que dedicarte al estudio Además te abre la cabeza Yo Pasa que lo bueno Es que estás más descansado Los chicos que no van al colegio Duermen mucho la siesta Y eso al día siguiente se nota Pero bueno Son 5 años secundarios Tenés que moverte las pies Y caminar Es buenísimo Hoy justo estamos hablando con un chico que se fue De la pensión Dejó la pensión hoy Se fue a vivir solo Y cuando estabas cerrando las valijas Empezábamos Hoy pensar que estás cerrando 7 años de sueño De ilusiones Que estuviste acá Y todo Y mi sueño es triunfar acá Vivir de fútbol Más si puede ser acá en River Y bueno Se imagina muchas cosas Yo me imagino Uno de mis máximos sueños Es jugar un mundial Y ganar un mundial Pero son cosas muy grandes O sea Primero paso a paso Tienen que ir dando las cosas Y después Después pensar en algo más grande Pero por ahora tranquilo Falta mucho Todo queremos hacer como Messi Pero Después veremos que pasa Es difícilísimo esto La gente Yo siempre lo digo Es difícil un jugador de pensión Y de no pensión también Es muy sacrificado esta historia Muy sacrificada No está muy No sé quién está capacitado para esto Imagínate Empiezan de los En infantil Empiezan de los 9 años De los 9 a los 19 Los tenés acá 20 por ahí Estamos hablando de 10, 11 años Los tenés a los pibes Fuera de su familia De los afectos De los amigos De todo Muchos no sé A muchos jugadores buenísimos No les gusta esta historia Para acá encerrado Es especial esto No es difícil Es dificilísimo Es un sacrificio No es solamente Jugar un partido de fútbol En el monumental Atrás de eso Dos millones de cosas vienen No es solamente un partido de fútbol 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 No es solamente un partido de fútbol